Nota mental, no volveré a pasar por ahí. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Qué mierda, pero bueno, está bien. Listo, última vez, ya. Si no, pues vale madre esto. Estoy ocultando. Creo que aquí el alien no te atrapa, creo. Entonces, vamos a ver. No puedo pasar por ahí. Vamos a intentarlo primero. A ver qué tal. Dejé aquí y después... Perfecto. Y así ya no va a pasar el alien. No me vio, ¿verdad? Dime que si es por acá. Chinga... ¡Tu madre! Mientos. Listo. Sí, ya. Ya la guardé. Ya. Ya todo puede valer madre ahorita en ese momento. Y no hay pedo. Shit. No quiero que valga madre ahorita. Ahí está el culero. Ahí está el culero. Ahí está el culero. No. ¡ � Partido. Sin discusiones. A fin de cuentas, ¿qué es lo que sabemos de usted? No tracción Мос, no me otra por acá. Sí. Pero ¿por qué no lo encuentro? Ah, que estoy bien pendejo Veinticinco Cero dos, no No mames Veinticinco Cero cinco Se vuelve, voy para allá Que pendejo No mames Bueno, ya avancé bastante No tengo ni idea de lo que pasa en este juego Así que, este Es la primera vez que estoy jugando a esta madre Por eso es que estoy fallando De la forma más horrible y miserable que pueda haber Maldito Oh, diablos, pobre mujer Samuels, tengo las medicinas Estamos en la estación de tránsito A la salida de la recepción de enfermería Ripley, oímos disparos Y si los oímos nosotros, la criatura también No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto No, mamis ¡Ah!